El gobernador del estado, Jorge Ara Caldera, de forma conjunta con otras autoridades locales y personal de la tienda Al Super, cortaron el listón que da inicio a la apertura de dos centros comerciales que van a generar más empleos para Durango. Con un concepto muy nuevo, que seguramente va a tener mucho éxito para bien de todas las familias de Durango, con una nueva opción, con nuevas ofertas, con nuevos productos, y lo que yo festejo también, que aquí Al Super está también integrando dentro de su oferta de productos, 80 productos de Durango, esto es bien importante porque se está tomando en cuenta a productores, a empresarios de Durango, pero si ellos lo ven con éxito, la venta de estos productos, la pueden llevar a otros estados y esto va a ser posible que puedan crecer las empresas de Durango, que tienen aquí estos productos exhibidos. Son 80 productos, 80 empresas que están aquí en los anaqueles y eso es muy bueno. Bueno, una inversión importante, la idea es, me están diciendo los dueños, de llegar a poner aquí en la ciudad cinco, cinco al super, son dos que se están inaugurando y bueno, se está también instalando uno en Gómez Palacio, en Lerdo otro. Por último, manifestó Jorge Herrera Caldera que Al Super integra en su oferta 80 productos de Durango, lo cual es de gran ayuda para la economía duranguense, informó para HP Martín Saúl Cineceros.